El racionamiento del Iberi Se trata del cuerpo entero este tiempo triste, tiempo de escasez Estamos en las casas muertas del siglo XXI Moral y luces son nuestras primeras necesidades, dijo Bolívar Nada más inmoral y más oscuro que un país petrolero pasando roncha por una lata de leche un papel de baño o un antipertensivo Esta conmemoración del día del periodista nos da licencia para opinar para exigir que la dirigencia política sea capaz de construir una buena noticia la de poner por encima de la diferencia del interés nacional la de ser capaces de acordarse por medio de un diálogo sincero creíble, sin carta bajo la manga, sin insultos ni voces para la cámara pedir diálogo es o puede ser impopular pero jugar a profundizar la confrontación y el diablo, intentar al diablo de la violencia es criminal no es un diálogo para decretar el fin de la diferencia pero sí para procesar los apegados al librito azul a la carta magna ella ofrece las salidas, las soluciones así que bueno, vayamos a ese diálogo nacional encontrémonos como venezolanos y sigamos adelante en el camino de tener un mejor país y dejar una mejor Venezuela a nuestros hijos muchas gracias a la Asamblea Nacional por esta oportunidad y que viva lo que te dedicamos a jugar